Volví a ver la luz Sino alguien por haber aceptado Porque estuve todo ilusionado Todo a tu modo Me quedé tan solo Pero no más, no más ¿Para qué me jodo? Dándolo todo Desde el final ¿A quién engañas con ese quito? Dime a quién engañas, baby De intentar De intentar No por eso Que no lo ves Que eso me dice solo Que se volan en contra del tiempo Y no llena el reloj Se acabó nuestro tiempo No hay que dejar De entenderlo Solo por ego En ese momento no sé qué pensé Tal vez fueron tus labios Eso fue Se me hizo fácil besarte Y ahora quiero olvidarte Tú Me regalaste falsas esperanzas Tú Me dijiste que me amabas ¿A quién engañas con esa actitud? Dime, baby ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? No por ego ¿Qué? ¿Tú lo ves? Que eso me dice solo Que se volan en contra del tiempo Y no llena el reloj Se acabó nuestro tiempo No hay que dejar De intentar No solo por eso Dime, solo por eso No, baby 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 Que no lo ve Que no lo ve Que no lo ve Y ahí en el reloj se acabó restretiéndolo Hay que dejar de intentarlo solo por ego Como en el reloj se acabó restretiéndolo Oh, me, 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 me Me, 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 me